Este miércoles desde las 7 de la mañana se disputará la final de regional de baloncesto categoría D en masculino de Juegos Deportivos Estudiantiles 2024, Liceo Fernando Bolio, BMS, CTP San Isidro, Colegio del Valle y Colegio La Asunción. Tenemos premura por sacar los clasificados principalmente en categoría D colegial de los deportes como natación, voleibol, baloncesto, pista y campo. Entonces eso hace que tengamos que correr y apretar un poco el calendario. Esto es parte de un calendario de varias disciplinas que entrarán en competencia durante este mes. 10 de abril, baloncesto masculino D. 11 de abril, ajedrez escolar. 12 de abril, ajedrez colegial. El 17 de abril, voleibol masculino D. 18 de abril, natación colegial. 23 de abril, pisticampo. 24 de abril, voleibol femenino D. 25 de abril, natación escolar. Y el 26, baloncesto femenino D. Es un proceso que se hace también con el ICODER, que son los encargados de los Juegos Centroamericanos, estudiantiles y a solicitud de ellos es que entonces todos este tipo de deportes se ponen de primero en el calendario para poder tener tiempo de hacer luego las inscripciones y todo lo que corresponde de parte del ICODER para los estudiantes clasificados o campeones de finales nacionales. Un primer semestre lleno de deporte estudiantil.